Eh... Guardavidas, a ver qué es... No, a zona norte, a ver, no te vas a meter en el mar, en el mar, en el agua, el río de la plata, vos vas a quedar hecho bolsa. Ahí no necesitan guardavidas, se mueven directamente, el que entra se va desintegrando, viste, como si fuese un piraña, ajo del agua. No hay piraña, que palometas. Como las pirañas, menos voraz. Hola. Hola, sí, buenas tardes. Buenas tardes. Sí, te llamo por el aviso. A ver, un segundito, eh. Sí, cómo no. Sí, hola. Hola. Sí. Sí, buenas tardes, por el aviso, caballero. Sí, este, ¿de guardavidas? Exacto. Bueno, ¿vos tenés título? Tengo título. ¿Reválida? Reválida y revólido. Bueno, ¿cuál es tu nombre? Eh, Jorge. Jorge Fratini. Fratini. Exacto. Fratini. ¿Vos podés hacer turno de mañana? Sí, turno de mañana, noche, cualquiera. Bueno, dame tu teléfono. ¿Mi teléfono? Sí. 535. Sí. 1-1-1-1. 1-1. Bueno, este, está todo entonces. Te cuento un poco lo que he hecho, ¿te interesa o no? ¿Eh? Te cuento un poco lo que he hecho, mis experiencias. Decime. Bueno, yo fui piletero en Newell's, en el club Newell's. Sí. Este, bueno, después me fui a vivir afuera, en California. Estuve en Malibu, fui guardavidas en Malibu. Sí. Fui guardacostas y guardacoches. Acá, en el estacionamiento de Callao y de Santa Fe. Perfecto. Bueno. Pará que estoy en el club. Pará, sacame el NNC, correlo, por favor, que está la parte onda. Sácalo de ahí, gracias. Estoy en el club ahora. Ah, perfecto. Bueno, este, yo te llamo, ¿puede ser? Que no se tire la gorda. Pará, pará que no se tire la gorda. Está empapó todos esos sándwiches. Qué desastre. ¿Me llamás? Te llamo. Bueno. Bueno. Un abrazo. ¿Quién me platiní? Un amigo de Rosario, un amigo. Newman. Newman. Bueno, vamos. Te buscan dónde están esas cositas de menta. ¿Dónde están? Sí. Perdí la primera página. No conseguimos el insulto, sabía que el tipo estaba apurado, no sé qué. Construido con experiencia en la matriz de la guarda vida, gomón de motor, sopladora de morino.